Vámonos al rollo de, porque ya está listo Alberto Bayardo. Estimado Alberto, qué gusto tenerte de nuevo en el programa, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchas gracias, un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias. Oye, a ver, ¿entiendes tú cuál es la posición que tienen los partidos con respecto a la ley de donación de órganos? ¿Por qué este rechazo a una ley que pareciera ser bastante noble? No, la verdad que no. Yo también, desde que vi que lo bajaron y estuve revisando los dictámenes y estuve checando los argumentos, pues no hay nada. Hay un motivo, está claro que lo hay para que no la quieran aprobar, pero el problema es que no nos están diciendo cuál es. De hecho, lo que pasó ayer justamente fue una maniobra para que no nos pudiéramos enterar de cuáles son los motivos por los que se están oponiendo a esto. Porque si se hubiera llevado a discusión la ley y se hubiera debatido, pues tendríamos más, digamos, datos, un marco más claro para comprender qué es lo que les molesta de cómo está propuesta esta reforma. Digo, independientemente de que hay algunas cuestiones ahí de la redacción que a lo mejor habría que corregir para que sea más explícito el asunto, pero pues que eso también se podría haber resuelto ahí mismo en la discusión. ¿Para eso es la discusión? Para eso es, para ajustar, para corregir y decir, a ver, si lo que se quiere lograr es esto, pues la mejor redacción es esta, pues ahí tendría que haberse resuelto. Entonces aquí lo que queda claro es que no se quiere y no sabemos por qué. Porque el otro asunto es que se supone que se puede igual resolver en otra sesión, pero lo que se está solicitando es que se regrese a lo que se conoce técnicamente como primera lectura. Es decir, que apenas se comience su trámite legislativo prácticamente y que eso dé chance para luego todavía hacerle otras correcciones. Entonces, si esto ocurriera, todavía podríamos, podría pasar hasta unos seis meses más para que se llegue a aprobar si es que se aprobara. Y las dinámicas en el Congreso, da la impresión de que se están cambiando continuamente. Es decir, en esta ocasión son MC, aliado Compra y Verde, en otras ocasiones está aliado con el PAN, ahora claramente en contra del PAN, en otras con Morena. ¿Qué está pasando en términos de esa construcción de alianzas en el Congreso? Bueno, eso digamos que siempre es, como diríamos, coyuntural. Es decir, va a depender de qué se trate el asunto. No hay alianzas permanentes en el Congreso. Es muy raro que te lo ocurra porque va a depender justamente de qué es lo que se esté discutiendo, cuál es el asunto que les interese y pues que vean con quién se puede hacer la alianza. En este caso, como en el PAN ya había acuerdo de ir a favor y también de Morena, pues tuvieron que hacer mayoría con el PRI y con el Partido Verde. Si no hubiera sido así, pues habrían hecho, digamos, la manguerna con quien viniera al caso. Entonces, sí, ese asunto ahí está. Pero sí es preocupante que no nos digan el por qué no lo quieren aprobar algo como esto que, en principio, pues suena muy bien. Y pues solo nos deja la circulación de estos asuntos ideológicos de que alguien de que su religión se lo prohíbe y entonces nos está obligando a todas las personas a vivir como su religión lo espera o incluso podemos especular perestosas, ¿no? De que alguien que esté involucrado en el tráfico de órganos y no quiere que se acabe el negocio. O sea, pero la pregunta es, ¿puede haber alguien con tanto poder con esos asuntos como para impedirlo? En fin, ah, perdón. Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Es exigible que los diputados nos entreguen los razonamientos por los que se basan no solo para desaprobar, sino para aprobar una ley? ¿Podemos decirles, no puede pasar si no nos explican el por qué? Sí, sí lo es, porque hay un principio que es el de rendición de cuentas, es decir, que está ligado con el de la transparencia. Es decir, no se vale que simplemente me digan, no, pues a mí en mi fuero interno me dice que tengo que oponerme. No, pues ese fuero interno tiene que hacerse público, es decir, de ver cuáles son sus argumentos, cuáles son los motivos, porque también eso a la ciudadanía nos permite determinar si es apropiado ese motivo para oponerse o por el contrario, pues es tal vez una razón, un argumento espurio que no tendría que hacerse africano. También tendríamos que hacérselo ver para que corrija sus posturas. De hecho, para eso es el debate público, justamente para tener claro y que pueda desde el público poder decir. Sí, de eso no tiene lógica, eso no es un argumento válido y se tiene que desechar y entonces se tiene que actuar en consecuencia a favor de los argumentos que tienen validez. Hay que inundarlos con solicitudes de transparencia. Pues sí, aunque aquí como van a decir, pues no, no hay, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, van a decir que no hay documentación porque no lo pusieron por escrito en ningún lado, pero también hay que hacerse cuenta. Oye Alberto, ayer que escuchaba la nota precisamente que le habían dado para atrás a esta iniciativa, también escuchaba que por del otro lado hay un clamor por parte de la sociedad civil. O sea, sí hay muchas organizaciones que están pidiendo que esto realmente se resuelva a favor, porque el tema de las donaciones, por ejemplo, de riñones, de hígados, de todo lo que puede ser donable es una necesidad muy grande en la sociedad. No tenemos ningún peso, como lo decía ahorita Augusto, inundarlos a través de transparencia, generarles manifestaciones. No puede ser que una persona o dos o un partido esté en contra de toda o una parte importante de la sociedad. ¿Qué se puede hacer, Alberto? Pues sí, yo como bien lo dices, lo que tocaría es justamente demandarles que den cuenta de qué es lo que están haciendo, cuáles son sus argumentos, y si no los tienen válidos para oponerse, pues entonces que ya aprueben esta iniciativa. Pues ahí sí, y de ahí toca también que nos solidaricemos toda la ciudadanía. Porque no es un asunto, pues, si me pasa a mí, entonces sí me solidarizo, y si no me pasa a mí o a alguien que yo quiero, entonces no me preocupo. Pues no, no, eso no se vale. Tenemos que ser solidarios en todos estos asuntos, y pues nos toca desde medios de comunicación, desde la academia, y todas las personas que andan ahí y que nos escuchan, pues sí, manifestarse a favor de que esto se resuelva, porque sí es una situación muy delicada, y que ponen, pues, en circunstancias también muy dolorosas y muy complicadas a las familias de quienes están esperando una donación. Alberto Vallardo, como siempre, un placer platicar contigo para entender, tratar de entender un poco lo que pasa en el Congreso. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, igualmente un saludo y un abrazo para ustedes, y felicidades por el inicio de su tercer año. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.